Vamos a algo muy importante que me llega muy de cerca por el cariño, el respeto, la admiración que le tengo a esta muchacha santiaguera, Ruhama. Y para ello tenemos aquí con nosotros a su papá. Buenas tardes, Eliezer. ¿Cómo estamos? Bueno, muy triste, igual que ustedes con todo lo que está pasando. Y bueno, queríamos conocer de primera mano cómo fueron las cosas y qué información tienes por ahí. Bueno, esta mañana a las 8 de la mañana se presentaron los agentes de la Seguridad del Estado y se llevaron a Ruhama de la casa en la cual en Santiago de Cuba estaba viviendo. ¿Sabe? Que ya hace un año no vive con la familia. Está lejos de sus hermanos, lejos de su abuelo. Sola prácticamente. Esa es su lucha. Nosotros como padres la apoyamos. Entonces, hemos tratado de localizar, de investigar, según nos informan, ahora quieren hacerle un delito de asociación, incitación para delinquir. Cosa que eso es falso. Ruhama no llama a nadie a salir a la calle a tirar piedra. Ruhama no llama a nadie a salir a la calle a cometer delito. ¿Sabe? Simplemente están fabricando ese caso a la niña para que ella vaya a prisión. Es la situación que tenemos. Estamos esperando otra información. No, no la han dejado a comunicarse ni con sus hermanos, ni con nadie. Una persona llamó, un abogado llamó y trató de hacer las gestiones, pero tampoco hasta el momento no le han dado. Simplemente lo que lo que nos dijeron fue eso, que le quieren formalizar el caso de asociación para delinquir, incitación para delinquir. Eso es una de las. Una barbaridad más de la de la dictadura. Quiero agradecer a todas las personas que le están apoyando. Compadre, para mí, todas las denuncias de los jóvenes que han sido tenidos en Cuba son muy tristes. Pero la de Ruama especialmente sobrepasa cualquier parámetro, porque estamos hablando de una muchacha. Bueno, yo de hecho no tengo tiempo para seguir a todas las directas y todos los influencers. Y si hay una persona que yo escucho, a pesar de ser más joven que yo, es a Ruama. Por esa visión fresca que tiene de las cosas, una joven sana. Creo que ustedes, tú y su mamá han hecho un trabajo enorme en criar una niña valiente, inteligente. Es increíble y esa es la desgracia del comunismo que va destruyendo odia a los mejores, odia el bien, odia a la gente buena y empodera y premia a la gente envidiosa, a la gente mala, al que tiene los peores sentimientos. Pero puedo asegurarte, Pablo, que no vamos a descansar ni un segundo hasta que Ruama esté libre en todas las plataformas, en todos los lugares. Vamos a mover también a la gente que tenemos en Santiago. Hay que enterarse en qué unidad, en qué lugar, en qué cosas, que no tengan un minuto de descanso. El mundo entero va a estar preguntando por Ruama todos los días. Ella está en la unidad de Versailles. Tienes el teléfono de ese lugar. Ahora le voy a decir a mi esposa que te mande por privado el teléfono. Vamos a ponerlo a otro lado y que esa gente no puedan vivir ni un segundo sin que haya un cubano de cualquier parte exigiendo la libertad de esa muchacha. Gracias, Manu. Que además estaba comentando al principio que estuvo en esta reunión importante que tuvimos con el Congreso y con el líder de la minoría republicana. Y es increíble como ella pudo desde dentro de la isla conmover y tocar el corazón y mover la fibra de uno de los poderes más grandes de este país. Entonces lo que ella está haciendo por Cuba es muy grande y ese es el odio. Ese es el odio que le tienen. Vaya, no voy a decir las palabras que me vienen a la mente porque sé que usted es una persona cristiana. De hecho, son pastores, gente dedicada, pero hay que ganar esta pelea, compadre, porque este sufrimiento no se puede seguir extendiendo. Y estoy seguro que nosotros de que estamos acá nos ha preocupado el activismo de Ruama. Siempre nos ha preocupado porque aparte de que somos sus padres, ella tomó esa decisión, la hemos apoyado y no han preocupado porque ha siempre estado alejada por no dañar a la familia. Es decir, Ruama tiene, ya nosotros tenemos la aprobación para la visa de reunificación familiar. Eso está aprobado. Estamos esperando nada más las entrevistas. Inclusive nosotros hemos, de cierta manera, hablado con ella para que, sabe, para que esté más tranquila, que como que se quitara un poco. Pero ella tiene una posición política, ella tiene una visión de lucha que ni nosotros, ni nosotros, su padre, hemos podido, sabe, apagar esto. Y eso es lo que nos enorgullece, ¿me entiendes? Nos da orgullo ver cómo ella, a pesar de toda la situación y todas las cosas que tiene en las manos, que fuera para que ella estuviera tranquila, esperando nada más la entrevista, ella no se ha quedado tranquila, ella ha hecho su lucha. Eso nos da orgullo, pero ahora estamos con este pesar que estábamos preparados porque sabíamos que en cualquier momento podía suceder, podía suceder, pero, sabe, son cosas que cuando suceden y más cuando uno está lejos. Si yo, si nosotros tuviéramos en Cuba, fueran otras cosas, pero gracias por el apoyo, gracias a todas las personas que nos han llamado, a todas las personas que estamos. Es un momento diferente porque ella ha estado perseguida varias veces, pero con lo que hay del COVID ahora mismo, todo se agrava y todo se multiplica más, porque ya sabemos en las condiciones a veces que detienen a las personas y los meten a todo un lugar, en un pasillo, y definitivamente ella es mujer, es joven. Yo entiendo perfectamente, como padre y como activista y como luchador, te digo, que hemos aprendido a querer a Roama como parte de nuestra propia familia. La vamos a sacar, la vamos a sacar, Pablo. Gracias, hermano. Gracias por todo. Y la mayor situación es que toda la familia vive en Palma Soriano, a 40 kilómetros de Santiago de Cuba. No hay transporte, el pueblo de Palma está cerrado, todo está cerrado por el COVID, entonces es difícil llegar allá. Ahí mi esposa publicó el teléfono, después te lo voy a mandar en privado. Creo que la instructora se llama Johanna. Johanna se llama la instructora. Bueno, vamos a hacer una información, un banner con todos los datos. Yo le pido, somos 3200 personas en este momento conectados. Yo les pido a todos, por favor, tomarse un chance para llamar esos números. Hay que buscar información que lo que tienen ellos, página web, Twitter, lo que sea, y hay que llenarle todas las plataformas free. Ruama, queremos que todos los jóvenes cubanos que están detenidos salgan y se unan a su familia y especialmente jóvenes como Ruama, que han sido precisamente los que han movido. El deseo, la inspiración han sido el ejemplo, porque Ruama no fue del 11J. Ruama lleva muchísimo tiempo haciendo su 11J. Exacto, free Ruama, Cuba. Entonces, vamos para adelante, Pablo. Claro, cualquier información nueva, a la hora que esté de madrugada, cuenta con el canal, cuenta con la plataforma para que el mundo entero nos ayude en lo que sea. Ok? Ok, gracias, hermano. Saludos a tu esposa y... Ella está ahí, que está la presión, cada rato le sube. O sea, tengo que estarla... Yo sé. ...pendiendo, muy fácil. Pero gracias por todo. Un abrazo, Pablo. Palantina, hermano. Gracias, hermano. Que yo le bendiga mucho. Igual. Gracias. El comunismo, el comunismo, el comunismo. Tristeza, lágrimas, dolor, separación. Dios mío, hay que quitarse esto de arriba. Hay que quitarse esto de arriba. Y después la gente dice, desde afuera es muy fácil. No, yo te puedo asegurar mil millones de veces que ese padre diera lo que no tiene ahora mismo por estar allí. Pero precisamente, como les comenté antes, la familia toma estrategias y no siempre tiene la gente la posibilidad de salir toda la familia. Y no. Y alguien abre la brecha y planta y llama y mira y ve y al final es como una matica, todo el mundo buscando libertad, todo el mundo buscando la luz. Y en ese proceso, pues suceden estas cosas.